Buenos días, ánimo, ánimo, mucho, mucho. Vamos a informar sobre la salud como lo hacemos los martes cada 15 días. Ustedes saben que estamos ocupados en establecer un sistema de salud en beneficio de todos los mexicanos, que es una prioridad. Es algo que nos está llevando a una entrega total para concluir con este compromiso de que funcionen bien los centros de salud, los hospitales, que no falten los medicamentos, que no falten los médicos generales, especialistas, que tengamos un sistema de salud de primera, como lo merece el pueblo de México y que se garantice el derecho a la salud, un sistema de salud público, es decir, que no se cobre, se están quitando todas las cajas registradoras, no hay pago por los servicios de salud ni por medicinas, las famosas se llamaban cuotas de recuperación, desaparecen, es gratuidad, es el derecho que tenemos todos a ser atendidos, a que nos hagan estudios, intervenciones quirúrgicas si lo necesitamos y que no se pague absolutamente nada. En el caso de los medicamentos, a ser a un lado lo del famoso también de otras épocas, cuadro básico, esto sí, pero esto no, en este caso es todas las medicinas que se requieran. Y eso es lo que estamos haciendo, se va avanzando mucho, nos va a informar. Soy Robledo, que es el encargado, además de ser el director del IMSS, es también el responsable del programa IMSS-Bienestar, que es el programa para atender a quienes no tienen seguridad social, no son derechohabientes del Issste, no son derechohabientes del Seguro, estamos hablando de la mitad de la población y en términos generales se trata de la gente con menos recursos económicos, la gente más pobre. Entonces, se está avanzando en eso y considero que vamos bien. Agradecer mucho, reiterarlo, el apoyo del pueblo y del gobierno de Cuba porque nos están ayudando, el apoyo del pueblo, enviándonos médicos especialistas, hemos firmado un convenio, ahora me gustaría que eso les explicara más, para tener todos los médicos y todos los especialistas. Y es médico en casi 12 mil centros de salud de lunes a domingo, no sólo de lunes a viernes, médico general, de lunes a domingo, y todas las especialidades en hospitales. Se está haciendo una contratación de médicos como nunca se había hecho. También me gustaría que en términos generales explicaras sólo en médicos cuánto vamos a tener de incremento en médicos generales y en especialistas. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos, doctores. Presentamos los avances del IMSS-Bienestar, esta nueva institución de atención médica que, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, atiende a la población sin seguridad social y lo hace de manera gratuita, una institución pública y que está muy enfocada en lo preventivo. Como lo ha dicho el presidente, una de las tareas, de las estrategias más importantes de los hospitales que antes eran de la Secretaría de Salud, de los gobiernos de los estados y que han sido transferidos ahora al IMSS-Bienestar, hay un grupo de 515 hospitales, lo que se le conoce como el segundo nivel de atención y otros 50 hospitales de tercer nivel, es decir, los de alta especialidad, en donde nos hemos enfocado a que tengan la suficiente plantilla de médicas y médicos especialistas, para que entonces los servicios que se ofrecen, los que espera la población recibir, puedan llevarse a cabo. Durante todo el periodo ya de IMSS-Bienestar, desde 2021, 2022, se han sumado siete mil nuevos médicas y médicos especialistas. Recientemente, este año, hicimos una última convocatoria para médicas y médicos especialistas de especialidades troncales. Hay muchas especialidades, pero hay seis que son fundamentales para la operación de cualquier hospital, cirugía, desde luego anestesia, pediatría, ginecobstetricia, medicina interna y urgencias, para las áreas, obviamente, de urgencias. De un primer grupo de 282 hospitales, que eran aquellos que tenían menos plantilla de personal, porque son hospitales básicos, comunitarios, hospitales integrales, fundamentalmente en zonas rurales o de alta marginación, se contaba solamente con cuatro médicos por hospital, cuatro médicos, son hospitales en promedio de 20 camas, que sólo contaban con cuatro médicos y además muchas veces se podía tener el anestesiólogo, pero no estaba el cirujano o viceversa, estaba el cirujano y el médico, médica ginecobstetra, pero no estaba el anestesiólogo. Entonces, nos dimos a la tarea de convocar a médicas y médicos. Hay ya un total de mil que están trabajando ahora en estos hospitales, a los que se les han sumado también médicos cubanos. Por eso es tan importante esta colaboración que tenemos con el gobierno de Cuba, porque en el último convenio, además de los 950 médicas y médicos que ya están laburando en 23 estados del país, se están sumando dos mil 700 de estas especialidades que les acabo de comentar, fundamentalmente de medicina interna, pediatría y medicina de urgencias. Con esto vamos a lograr que estos hospitales tengan en promedio una plantilla de 12 médicas y médicos. Con eso se va a lograr algo que genera mucha frustración entre las personas en estos hospitales básicos y comunitarios que están en zonas muy apartadas, que el hospital lo sea, es decir, que el hospital pueda llevar a cabo una cirugía y no sea sólo un centro en donde se refiere al hospital más grande de la capital del estado o de la ciudad más grande. A eso se ha sumado todo el tema del fortalecimiento del primer nivel de atención. Lo hemos dicho, además de público y gratuito, el IMSSEN-STAR tiene un enfoque preventivo. Durante muchos años hubo un enfoque hipermedicalizado, es decir, con poca prevención, todo era recetar y recetar medicamentos y, por el otro lado, pensar que las enfermedades sólo deben de atenderse en hospitales. Y hay muchas acciones que se pueden llevar a cabo en el primer nivel de atención, lo que conocemos como centros de salud, clínicas. En el IMSSEN-STAR, por ejemplo, son las unidades de medicina familiar, en el IMSSEN-STAR son los centros de salud. Y muchos de estos centros de salud, sobre todo los más pequeños, los que sólo tienen un consultorio, carecían de la totalidad de los médicos generales para poder cubrir de lunes a domingo. Por eso se hizo la última convocatoria, pero empezando en los de un núcleo. Ahí se han sumado más de dos mil 800 médicas y médicos generales a esos lugares, que junto con lo que ahora vamos a presentar de La Clínica es Nuestra, es la estrategia de fortalecimiento del primer nivel de atención. Tiene que ver también con la convocatoria que tenemos ahora abierta para la contratación de enfermeras generales, enfermeras clínicas y de auxiliares de enfermería. Entonces, se atiende todas las dimensiones, las unidades, la gran mayoría de ellas ya estaban construidas, son 11 mil 800, pero no todas estaban teniendo la capacidad de resolución, es decir, estaba la unidad, pero no estaba el médico, estaba la unidad, estaba el médico, pero no tenía el equipo suficiente. O a veces había condiciones de infraestructura que no permitían que se llevara a cabo la atención de manera completa, integral y con la calidad que merece la población que no cuenta con seguridad social. En ese sentido, presidente, quisiéramos presentar ya cómo vamos con el avance de La Clínica es Nuestra, que se va emparejando al tema de los médicos generales en el primer nivel de atención. Si nos pueden poner la primera. Aquí este mapa, toda la parte que está en rojo, es donde está la clínica es nuestra, son 27 entidades del país, 23 entidades que son las que se han sumado a la federalización y hay cuatro, Coahuila, Yucatán, el caso también de Durango, en donde está presente el programa Coplamar, que tenía unidades médicas rurales, que también están siendo favorecidas por La Clínica es Nuestra. Es un total de 11 mil 816 comités de salud, recordemos que en La Clínica es Nuestra no solamente el comité integrado por la población decide, sino ejecuta los recursos que se les dispersaron a través de las tarjetas del Banco de Bienestar. Son 233 regiones de Bienestar, 2 mil 21 municipios y 8 mil 809 localidades, además han sido 514 puntos de entrega, por eso hemos logrado avanzar en la entrega de las tarjetas y cubrir una gran parte del territorio. En la siguiente vemos del total de asambleas 11 mil 808, se han entregado 11 mil 637 tarjetas, algunas no se han entregado porque cambió la tesorera, entonces tiene que cambiar a nombre de quién viene la tarjeta del banco, pero es un avance importante, el 98.6 por ciento. Y esto ha sido posible gracias a la colaboración de otras dos instituciones públicas, justamente la Secretaría de Bienestar a la hora de la construcción de las asambleas y los comités y por el otro lado el Banco de Bienestar, que con su presencia en todo el país ha permitido ya la disposición de recursos. Aquí lo podemos ver, se han realizado 20 mil 701 operaciones por un total de mil 866 millones de pesos. Si vemos la siguiente, esto es todo lo que se ha dispersado, que ya se han hecho retiros en cajeros del propio Banco del Bienestar y la mayoría de ellos en las ventanillas de los propios bancos del Bienestar. Han sido 10 mil retiros en ventanilla y el resto en cajeros del propio banco. Ahora, esta conformación de los comités de salud ha permitido justo que las personas, los integrantes, tiene su presidente, presidenta, una tesorera y diferentes vocales puedan organizar, identificar las necesidades, participar en la compra inmediata de materiales de construcción, en la contratación de trabajadores para empezar los trabajos de mejora de sus centros de salud. Y hoy quisimos traer algunos ejemplos, porque muchos de los comités nos empiezan a mandar fotografías donde generan la evidencia de lo que están haciendo, porque además hay mucho orgullo en este trabajo. A la hora de que la población no solamente se apropia de su centro de salud, que lo quiere tener bien, porque ahí se va a atender, ahí va a atenderse su familia, sus vecinos, sus amigos, pues también quiere demostrar cómo van avanzando. Por ejemplo, aquí tenemos este centro en Mexicali, en Baja California, donde han realizado acciones como sustitución de los baños, compra de anaqueles para farmacia, han comprado mobiliario para recepción y para la parte de archivo. Esto es otro centro de salud en Baja California Sur, es una unidad que está en la localidad de Caribe, ahí cerca de Los Cabos, donde se han hecho acciones como la construcción de una cisterna o la colocación de la reja de la barda perimetral. En la siguiente vemos un centro de salud en Bolonchén, en Bolonchén de Rejón, allá en Jopelchén, en Campeche. Ahí han hecho trabajos de pintura general, impermeabilización, construcción de techumbres en el acceso principal. Si esto se hubiera hecho de manera tradicional, pues muchas veces se generan catálogos de lo que se puede intervenir y si en ese catálogo no estaba, por ejemplo, esta pequeña techumbre que la propia población identificaba, que ahí es en donde se hace la espera para entrar a la consulta, entonces o se terminan sin ejercer esos recursos o se ejercen en cosas que no necesariamente son urgentes o que pueden incluso generar una duplicidad invirtiendo en algo que no es necesario. El siguiente es un centro de salud allá en Villaflores, en Chiapas, ahí se han hecho un cambio del centro de carga, se renovó toda la pintura interior y exterior, se colocaron aires acondicionados y se sustituyó la regia perimetral en Colima. Es un centro de salud allá en Madrid, en Tecomán, donde también se han hecho colocación de pisos, techumbres, plafones y aires acondicionados, además hicieron la adquisición de una pantalla que es muy útil para todos los procesos de educación en salud, lavadoras, refrigerador y un horno de microondas. Allá en el Estado de México, en la siguiente, en Peñitas, en Atizapán, se ha renovado toda la pintura interior, exterior y se construyó la barda perimetral. En la siguiente vemos este centro de salud en Guerrero, en Santa Cecilia, allá en Iguala, se hizo la renovación de pintura interior y exterior y trabajos de impermeabilización. En Hidalgo, para ponerlo como ejemplo, allá en Candelaria, en Guandacareo, se han realizado trabajos de pintura exterior también, techumbre de acceso, una rampa para las personas con discapacidad, así como mejoramiento de la herrería en la instalación hidráulica. Otro ejemplo, allá en Puebla, en Tehuacán, donde se ha trabajado el tema de la pintura, que estaba muy dañada, ahí está, y que fue de las primeras acciones que están llevando a cabo. En la siguiente vemos un centro de salud en Macuspana, en Tabasco, en donde se han realizado trabajos de pintura interior, exterior. También se han comprado mobiliario, en este caso sillas para la sala de espera y también la adquisición de equipo médico. En Tamaulipas, en Camargo, en Matamoros se han realizado trabajos de pintura interior y exterior y se han hecho rampas de acceso también para personas con discapacidad. Otro ejemplo en la que sigue, que es Santiago de Coaula, en Calpulalpan, en Tlaxcala, también se ha trabajado todo el repello exterior, el cambio de herrería tubular perimetral, mantenimiento y sustitución de red hidráulica sanitaria y también la sustitución de los sanitarios. En Veracruz, en Zacamola se han realizado trabajos de pintura exterior, interior y también se han pintado rampas de acceso y trabajos de impermeabilización. Y un caso muy particular que traemos aquí es allá en Zacatecas, en un centro de salud de Campo 15, en Miguel Aúsa. Ahí se ha comprado equipo médico y también lo permite la clínica, que es nuestra. Muchos de los centros de salud que ya habían sido intervenidos en materia de infraestructura tienen la posibilidad de comprar equipo médico. Ahí se han comprado esfigomanómetros, estetoscopios, estuches de diagnóstico, oxímetros de pulso, nebulizadores y también instrumental médico, que es fundamental, estuches de disección, sutura, prinzas kelly, mangos de bisturí, separadores farabeu, tijeras de mayo, además del mobiliario, los escritorios y demás. Entonces, esto es posible gracias, insisto, a la participación de la población, que también nos está permitiendo algo muy importante. A la hora de tener el centro de salud bien habilitado, equipado y con los turnos completos de lunes a domingo está retornando la población a estos centros de salud. Muchos de ellos habían empezado a tener menos afluencia a partir de que por malas experiencias anteriores pues iban, ya no estaba el médico en el turno a donde habían ido, estaba cerrado el centro de salud o, a pesar de que se le hubiera llevado a cabo una consulta, no se tenían o todo el material o incluso los medicamentos. Ese es de los temas que más van a impactar en un sistema de salud público gratuito y enfocado en lo preventivo. El otro punto que queríamos tratar el día de hoy, presidente, es este, sobre esta otra basificación. En el IMSSEN-STAR uno de los procesos más importantes es la basificación de personal precario, es decir, que su sueldo estaba por debajo del tabulador federal de sueldos para personal de salud, que no tenían prestaciones, algunos con muchísima antigüedad, pero también había un compromiso muy grande de personas, trabajadores de salud que atendieron durante la pandemia. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos fueron contratados por el entonces Insabi, un total de 19 mil 57 trabajadores que fueron contratados de manera eventual y que también se hizo un compromiso con ellos de basificar. Ya hay un avance importante porque se han basificado a 7 mil 123 en la Ciudad de México y en el estado de Guerrero, que es en donde iniciamos, y ahora aquí está el resto de los estados federalizados en donde se les va a dar una base a partir del primero de agosto. Vamos a llevar a cabo los mismos procedimientos de eventos en cada estado, en donde se reciben los documentos, se hace la revisión de esa documentación para que estas personas no solamente nos sigan ayudando, como lo hicieron de manera tan comprometida durante la pandemia, sino que además lo hagan ya con una certeza laboral, una base de una institución federal que es el IMSS-Bienestar. Estamos hablando de 11 mil 934 bases a partir del primero de agosto. Les pedimos a todos y a todas que estén muy pendientes al respecto. Y por último, solamente informar que sigue abierta nuestra convocatoria de personal auxiliar de enfermería y del personal de enfermera clínica. Son tres mil 646 vacantes de enfermería, mil 27 de auxiliares de enfermería, dos mil 619 de enfermera general o enfermera de atención clínica en todas las 27 entidades. Vamos muy bien. De hecho, en la siguiente hemos tenido una muy buena respuesta. Tenemos ya 18 mil personas participando, pero está abierta esta convocatoria hasta el 22 de julio. Finalmente, presidente, si me lo permite, el día de ayer hubo una pregunta, usted nos instruyó que pudiéramos traer alguna respuesta del periodista Daniel Marmolejo, de la Cuarta República, que expuso un caso de una niña de tres años, Thalía, que es atendida en Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social. Su madre ha solicitado la entrega de un medicamento, el Ritz Diplam, que además había sido recomendado por una médica, la doctora Araceli Reyes, del Servicio de Neurología Pediátrica de ahí, del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y como se ha comentado y se ha hecho en otros casos, para casos de medicamentos que están fuera del compendio nacional de medicamentos que establece el Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud, lo que se hace y lo que estamos planteando, como en otros casos, incluso se mencionó ayer el caso del niño Memo, también atendido por el Seguro Social, se sesiona en el Comité de Bioética para exponer el caso y se trabaja justo con el Consejo de Salubridad General con opiniones de COFEPRIS y también opiniones de la Academia Mexicana de Pediatría, el Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría, y también se buscan especialistas externos al IMSS, en este caso del Hospital Infantil Federico Gómez de la Secretaría de Salud. Esto siempre para que la determinación sea del beneficio médico y que sean los médicos quienes determinen esto, pero siempre buscando que se escuchen a todas y a todos y hacerlo con los procedimientos como lo hemos hecho en los otros casos. Ese es el aporte que queríamos hacer al respecto y sería todo por mi cuenta. Muy buenos días, señor presidente, subsecretario, director. Para mí es un honor estar de regreso en este ejercicio de diálogo de rendición de cuentas y diálogo circular para poder exponer tres temas relacionados con el acceso a medicamentos. Primero, presentaré una silente pero muy nociva red que se fue gestando en la regulación sanitaria de nuestro país, al menos en los últimos 19 años, y que después de un largo trabajo técnico de auditoría forense, logramos descubrir y hoy informaremos las medidas iniciadas hace tres semanas para su combate y las garantías institucionales de no repetición. Me refiero a un esquema histórico que intentó establecer un falso monopolio en las pruebas de los medicamentos, particularmente de los genéricos, que generó incluso una disrupción en el mercado regional de los mismos. Por otro lado, también comentaré el caso de la metadona, ampliamente preguntado en este espacio, medicamento sintético utilizado para la desintoxicación de personas dependientes de opioides, como el fentanilo, y el estado regulatorio de las farmacias verificadas por la Secretaría de Marina y COFEPRIS en el municipio de Ensenada. Siguiente, por favor. Como recordarán, a nuestra llegada a COFEPRIS encontramos una institución poco transparente y cooptada por diversos intereses. Desde entonces, hemos hecho un trabajo de arriba hacia abajo, como nos enseñó el presidente, para limpiar la institución. Para representar eso, usamos una analogía sobre los tres sótanos de la corrupción que existían en COFEPRIS y en los cuales hemos encendido la luz. Para recapitular, el tercer sótano era la operación directa de la corrupción para autorizar de forma legal el ingreso de precursores químicos. Este sótano lo atendemos directamente con la Secretaría de Marina a través de la nueva plataforma digital denominada CISUS. El segundo era una vigilancia basada en la extorsión y la omisión. Y el primero, el manejo discrecional de solicitudes de empresas en un oscuro archivo físico que era muestra de lo que vivía nuestra institución. Esta mañana vamos a profundizar sobre este primer sótano y vamos a describir el modo de operación de un esquema que a lo largo de casi 20 años pretendía establecer un falso monopolio en los laboratorios de pruebas de intercambiabilidad, mejor conocidos como terceros autorizados, frenando importantemente la diversidad de investigación y por lo tanto de producción de medicamentos genéricos en nuestro país. En esta imagen, que para no vulnerar el debido proceso ante el órgano interno de control, aún no podemos divulgar los nombres de las y los implicados, representamos cómo operaba este mecanismo. Es una red histórica, pero silente, que buscaba monopolizar la investigación de la producción de medicamentos genéricos. Recuerden ustedes que los medicamentos genéricos se elaboran con la misma sustancia activa que los fármacos originales y tienen exactamente el mismo efecto, pero que representan un ahorro de hasta 70 por ciento para el bolsillo de los mexicanos. A pesar de que existen muchas empresas cumpliendo con la regulación de COFEPRIS para garantizar de que cada genérico sea seguro, sea de calidad y sea eficaz, este ilícito mecanismo buscaba cerrar las puertas a muchos para beneficiar a poco, a través de una sobre regulación por un lado y facilitaciones por el otro. Hemos detectado que esto no sólo buscaba agilizar las empresas, sino que procuraba crear un falso monopolio para retrasar solicitudes de sus competidores. Esto, en consecuencia e inexorablemente, generaba directamente menos acceso a medicamentos en nuestro país y por ende mayores precios, impactando tanto el sector público como privado de abasto de medicamentos. Aquí podemos ver más claramente el objetivo de esta red, la sobre regulación de empresas de la competencia y al mismo tiempo autorizaciones a modos para otra. Al ser el único laboratorio autorizado para la investigación de genéricos, esos podrían elevar los precios de estos medicamentos muy por encima de los costos de operación o muy por encima de los límites razonables de ganancias. A continuación, voy a compartir las tres primeras acciones que emprendimos inmediatamente después de detectar este accionar corrupto. En primer lugar, y como nos ha enseñado nuestro presidente, fuimos transparentes sobre la problemática y tomamos acciones inmediatas. Se denunció públicamente el hallazgo y se informó de manera pública y privada a las empresas involucradas sobre las medidas regulatorias que se tomarían. Siguiente, por favor. Segundo, ya se emprendió un proceso de revaluación inmediata para todas las empresas que pudiesen verse afectadas. Esto viene desde el 2004. Esto es clave, pues no sólo nos permite hacer una revisión justa y técnica a las empresas que fueron injustamente sobre reguladas, sino que también nuestras acciones se van a traducir en lo que más nos interesa, mayor disponibilidad y acceso a medicamentos. Al activar los laboratorios, se activa la producción y mejora el acceso. Quiero ser contundente sobre este punto, porque quizás es lo más importante. Lo que se construyó durante 20 años, lo vamos a destruir en menos de una semana y eso será en beneficio de la población. Aquí me gustaría tomarme un momento para reconocer también el trabajo de nuestro personal en COFEPRIS. Su labor técnica, sobre todo su alta integridad y compromiso con nuestro país, fue sin duda un elemento sin el cual no hubiéramos podido detectar esta red que intentaba crear un falso monopolio a través de revisiones periódicas que hacemos al interior, sino que tampoco podríamos subsanar estos procesos altamente técnicos que las empresas tardan años e invierten millones en lograr. Siguiente, por favor. La tercera acción, investigación y corrección de estas acciones. Tomaremos las medidas jurídicas y presentaremos las denuncias correspondientes contra las personas que sean responsables dentro y fuera de la institución. Estamos trabajando mano con mano con nuestro órgano interno de control y otras instancias, como la Secretaría de Marina, para que se investigue las implicaciones de esta corrupción a los funcionarios y exfuncionarios involucrados a lo largo de los últimos 20 años. Y a la par de estas denuncias, claro, iniciamos un proceso de notificación inmediata a las empresas afectadas en las que debieran ser autorizadas de un principio y cuyo proceso de reposición regulatoria, y es muy importante que se sepa, ya está en marcha. Como parte de este compromiso de no repetición institucional, también trabajaremos varias medidas ejemplares para garantizar que no vuelva a ocurrir un ejercicio de discreción y colusión nunca más. Estas incluyen la publicación de una guía de los criterios internos, los mismos que exige la ley y que son revisados por nuestro personal técnico para que las empresas puedan realizar auto-evaluaciones y confirmar su cumplimiento regulatorio. Los laboratorios autorizados serán incluidos en nuestro informe quincenal de ampliación terapéutica, el cual recién cumplió un año de publicarse cada 15 días y transparente el trabajo de COFEPRIS de una manera inédita en el rubro de acceso a medicamentos. Segundo, por supuesto se revisarán las autorizaciones otorgadas por el personal coludido y se aplicarán las acciones marcadas por la ley. Y por último, y quizás el paso hacia la transferencia más grande que se ha dado en nuestra institución a favor de los genéricos, transmiteremos en vivo por todas nuestras redes sociales las sesiones del Comité Técnico de Evaluación para las autorizaciones de estos laboratorios. Recuerden ustedes que esta medida, aplicada bajo el nombre institucional de Caja de Cristal durante la evaluación de vacunas contra el COVID, es considerada uno de los más altos estándares de las agencias regulatorias de otros países y permita al público conocer qué empresas reciben autorizaciones y cuáles son los fundamentos para ello. Parte cierra por completo cualquier posible canal de colusión. Reduce también cualquier manejo corrupto y sigue nuestros compromisos con la entera transparencia en los procesos sanitarios y regulatorios. El sector de medicamentos genéricos en México es crucial para la generación de empleos y el acceso a fármacos eficaces y de bajo costo. En COFEPRIS no vamos a bajar la guardia y continuaremos combatiendo esta hidra de 100 cabezas que es la corrupción. Siguiente, por favor. Sobre los otros dos temas que fueron comentados en esta conferencia la semana pasada, señor presidente, me permito informar sobre la metadona. Recuerden ustedes que la metadona es un medicamento sintético utilizado para ayudar a la desintoxicación de los pacientes dependientes de opioides u opiáceos como, por ejemplo, el fentanilo. En nuestro país existen tres registros de este medicamento que ustedes pueden ver y efectivamente los tres pertenecen a una misma empresa sin que la fecha COFEPRIS cuente con solicitudes de ninguna otra compañía nacional o internacional para su comercialización o importación. El precio en México oscila entre 3 mil 500 y 4 mil 500 dólares, pesos, perdón, unos 200 dólares, en contraste con en Estados Unidos que alrededor es un 85 por ciento más económico, costando aproximadamente 34 dólares. Siguiente, por favor. Sobre el tema, presidente, suele informar que desde COFEPRIS mantenemos una puerta abierta al diálogo con cualquier sector, persona o empresa interesada en poder ampliar la oferta terapéutica de este medicamento y todos los que consideremos. Asimismo, colaboramos estrechamente con la Comisión Nacional de Salud Mental, con su titular, el doctor Quijada, para garantizar el abasto de todos los insumos sanitarios, incluyendo la metadona. Siguiente, por favor. Por último, comparto también la última actualización en relación al operativo de Ensenada Baja California, realizado por la Secretaría de Marina y por COFEPRIS. En esta ocasión, gracias al trabajo de inteligencia de la CEMAR y la estrecha coordinación con COFEPRIS, se identificaron una serie de farmacias irregulares con venta de medicamentos controlados. En particular, en estos operativos, la Secretaría de Marina identifica y toma acciones no tanto regulatorias, sino que incluso judiciales contra farmacias que comercializan medicamentos contaminados con fetanilo u otras subsustancias del mismo nivel de toxicidad. Esto, sin lugar a duda, representa un riesgo para la salud de cualquier persona que las llegara a consumir, particularmente jóvenes o turistas visitando este hermoso municipio de nuestro país. Celebro enormemente el trabajo realizado por nuestra Secretaría de la Marina, particularmente el de la Unidad de Inteligencia Naval y su distinguido equipo. Informamos lo siguiente, de las 300 farmacias registradas en Ensenada, COFEPRIS y Marina visitó 83. De esas 83, en 33 detectamos irregularidades. Ahí pueden ver ustedes las irregularidades presentes, contaminación con fentanilo y medicamentos controlados que se vendían de forma irregular. De esas 33, 22 ya han sido reabiertas al presentar evidencia durante un proceso de acompañamiento regulatorio. Siguiente. Este proceso de acompañamiento regulatorio que emprendimos desde COFEPRIS con el valioso apoyo del Gobierno del Estado de Baja California ha incluido talleres a los representantes, a los responsables de las farmacias enfocados en cómo cumplir la regulación sanitaria. Y eso nos ha permitido poder, al ellos cumplir la regulación, reabrir las farmacias. Reconozco el enorme trabajo de las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado y el apoyo que nos ha dado la propia Gobernadora, la Maestra Marina del Pilar Ávila Olveda, con quien hemos trabajado de la mano e informado sobre los avances de manera conjunta. Antes de finalizar, quisiera agradecer el espacio para exponer estos diversos temas que se me ha dado. Sabemos que existen varias voces que desde nuestra lectura buscan presionar a nuestra institución para que vuelva a viejas prácticas de omisión o incluso de favoritismo. Frente a esto, reiteramos a la población que la autoridad sanitaria mantiene un compromiso para garantizar cada vez más ofertas terapéuticas, más medicamentos, más establecimientos y clínicas y, por supuesto, más inversión para nuestro país. Así como que también trabajamos para que nuestros procesos sean ágiles y justos, tanto como lo necesita la industria. Colaboramos ampliamente con los sectores de salud, bajo el liderazgo de nuestra Secretaría, para que todos los medicamentos sean de la más alta calidad mundial, combatiendo la corrupción y garantizando el derecho a la salud. Siguiente. Como conclusión, me gustaría ser enfático en señalar que en COFEPRIS no existe lugar para los favoritismos ni los vetos regulatorios. La regulación sanitaria no tiene matices, o cumples o no cumples. Eso es lo que marca nuestra toma de decisiones. Vamos a finalizar con este video hecho por un muy creativo grupo de jóvenes construyendo el futuro que tenemos en COFEPRIS que advierte sobre esta lucha a la corrupción y sobre la nueva COFEPRIS que hoy existe para servir al pueblo de México. Muchas gracias. Lamentablemente, por varios años, una buena parte de la compra y distribución de medicamentos sin control sanitario circularon por el país en contubernio entre algunos funcionarios y coyotes de la medicina. Defraudaban al sector público y privado con medicamentos falsos, de mala calidad, caducados e incluso encareciendo los costos sin importarles la salud de la población. Este comportamiento sin escrúpulos simulaba tener todo en orden y abrió los sótanos de la corrupción a empresas y a distribuidores irregulares. Pero esto terminó. COFEPRIS ha recuperado su esencia, que es la de protegerte. Por eso, hemos desarrollado cuatro acciones que tienes que conocer. Identificamos e hicimos pública una lista de distribuidores irregulares de medicamentos que actualizamos mes con mes para que hospitales, farmacias, médicos y pacientes dejen de comprar. Aumentamos e intensificamos en todo el territorio nacional las verificaciones de empresas que venden medicamentos para garantizar que cumplan con la normativa sanitaria. Imponemos sanciones ejemplares para acabar con estas prácticas criminales. Publicamos una guía clara sobre los requisitos que las empresas que fabrican, venden y distribuyen medicamentos deben cumplir para así garantizar que solo lleguen a los pacientes medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Desde COFEPRIS estamos comprometidos contigo y con tu salud. Tenemos claro que el combate a la corrupción salva vidas. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Gobierno de México Bueno, pues ese es el informe. En el caso del niño, se va a resolver pronto. Sí, esta misma semana empieza sesión. Sí, para contestarle al compañero periodista y a sus familiares. Muy bien, quedó Teresa Mora. Buenos días, presidente. Señor presidente, muchas gracias. Soy Teresa Mora Guillén, corresponsal del corporativo Imagen del Golfo, al que pertenece en el diario del Istmo y el periódico Imagen de Veracruz. Señor presidente, el 20 de junio un grupo de campesinos que se manifestaban para pedir la intervención de autoridades por los daños ambientales que la empresa Granjas Carroll ocasiona en el Valle de Perote fueron reprimidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. No sólo con grupos antimotines, los pobladores grabaron a los policías disparando. En este evento hubo dos campesinos muertos y varios heridos. El gobierno estatal de Cuitláhuac García decidió extinguir a la Fuerza Civil por los abusos. También solicitaron a la Fiscalía General de la República asumir la investigación por lo sucedido y la Autoridad Ambiental Estatal afirma que ya hay sanciones sobre la empresa, pero pobladores dicen que siguen sin ser atendidos por autoridades estatales y tampoco les dan garantía de justicia. Están cansados porque el problema se vive desde hace años. En 2003, por ejemplo, el entonces diputado local Anastasio García Durán luchó para que se detuviera la represión de Granjas Carroll, que esta vez tuvo la ayuda de autoridades estatales policiacas. Presidente, ¿qué información ha recibido sobre estos hechos? ¿Intervendrá su gobierno para parar de una vez por todas las peticiones del pueblo? Sí, estamos informados desde que se dieron los hechos, muy lamentables. No debió actuar así la policía del estado. Nosotros hemos llevado a la práctica una política de no represión, no se debe utilizar la fuerza y en este caso lamentablemente hubo represión y fallecieron dos campesinos. Se está haciendo la investigación. Ayer se detuvo a dos policías de la Corporación de la Policía Estatal de Veracruz y se va a continuar con esta investigación, este proceso y no va a haber impunidad. Hoy en la mañana me informaron sobre esta detención de dos policías que participaron en estos hechos y va a hacerse justicia. Muchas gracias, señor. Señor, mi segunda pregunta sería. Señor presidente, en Coatzacoalcos, desde hace varios años los comercios establecidos han sido víctima del cobro de piso al grado de sufrir represalias. Aquellos que no cumplen con la cuota, como ocurrió el pasado fin de semana, cuando dos establecimientos fueron incendiados por la delincuencia, patrimonio de una joven pareja que con mucho esfuerzo habían construido. Le menciono tres puntos, señor. El primero, lamentablemente no han sido los únicos casos. Los representantes de la Cámara Nacional de Comercio han manifestado vivir con miedo de perder su patrimonio y su vida. Segundo, los empresarios reconocen la importancia que tiene la región con el corredor interoceánico, pero también que la delincuencia pueda ser un freno para este desarrollo. Y tercero, los empresarios de Coatzacoalcos quieren saber, señor presidente, si el gobierno federal puede apoyarlos para acabar con este flagelo que lastima a las familias y a la economía de la ciudad, y también si hay algún programa que los ayude a recuperar parte del patrimonio perdido que sufrieron con estos ataques, señor. Sí, vamos a pedirle a Rosa Isela Rodríguez que lo vea. En Veracruz se ha avanzado bastante en combatir la delincuencia. Así se demuestra con los datos, son menos homicidios, menos robos, menos secuestros, si se compara el gobierno de Cuitláhuac con el gobierno anterior. Es notorio y demostrable que ha habido una disminución en la incidencia delictiva en el caso de Veracruz, nada que ver de la época anterior. Sin embargo, sigue habiendo inseguridad, violencia y hay delitos, no sólo en Veracruz, sino a nivel nacional, que dañan mucho y que nos están costando trabajo y nos estamos ocupando desde hace tiempo en controlarlos, básicamente lo que tiene que ver con extorsión. Yo les puedo adelantar que en todos los delitos, en todos, ha habido disminución. Lo que más nos ha costado, pero ha habido disminución, son los homicidios, de cuando llegamos a la fecha. Donde tenemos el único delito, donde no hemos podido lograr una disminución, es en extorsión. Pero en delitos graves como el secuestro tenemos una disminución del 70 por ciento, de eso prácticamente se controló, no se acuerdan nuestros adversarios de que se secuestraba mucho en los gobiernos anteriores, empresarios, comerciantes, banqueros, bueno, llegaron a secuestrar a Fernando Gutiérrez Barros, que era secretario de Gobernación. Ahora no, pasa eso afortunadamente. Y así en robo de vehículo yo creo que una disminución del 50 por ciento y en robo en general, sin embargo, extorsión es como una asignatura pendiente. Tenemos el caso del Huachicol, hubo una disminución, ha habido una disminución del 95 por ciento, nos hemos ahorrado por evitar el robo de los combustibles como 330 mil millones de pesos. Hace unos días hablaba yo que con eso que hemos ahorrado 330 mil millones se pagó la nueva refinería de Dos Bocas, se pagó la refinería que compramos en Houston y nos sobró dinero, nada más para que tengamos la idea del daño que causa la corrupción. Y lo mismo en cuanto al combate a la delincuencia de Cuello Blanco, en juicios que antes ni siquiera iniciaba o perdía el gobierno con grandes contribuyentes que tenían despachos especializados en la evasión fiscal, en el fraude fiscal, se dejaban de cobrar alrededor de dos billones, que ha sido la cantidad que hemos cobrado en estos juicios. Hemos cobrado más, como tres billones, pero en el sexenio anterior cobraban como un billón, y ahora cobramos tres, un poco más, o sea, tenemos dos billones por combate a la corrupción, porque ahora pagan los que antes no pagaban, porque tenían influencias y se les condonaban los impuestos. Entonces, ahí vamos, en el caso de Coatzacoalcos se va avanzando. Ya va a haber un cambio, afortunadamente eligieron bien los veracruzanos, Rocío Nale va a ser una muy buena gobernadora y se va a seguir combatiendo la corrupción y garantizando la paz y la tranquilidad. En cuanto a los daños, lo que planteas, de quiénes fueron afectados por estos extorsionadores, le voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez que los atienda para ver qué podemos hacer. Muchas gracias, presidente. Sí, dice el gobernador que ya quemó los restaurantes en Coatzacoalcos, que ayer se anunció una fiscalía. Ah, que habló el gobernador para decir que ya detuvieron a la banda de extorsionadores. Ahora hay que ver lo del pago de los daños. Muy bien. Mi tercera pregunta y última, señor presidente. Presidente, usted se comprometió a reducir la brecha de desigualdad económica que había entre el sur y el norte del país durante su gobierno. Tres megaproyectos se realizaron en esta región, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y la que nos parece que es la más importante, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Presidente, ¿qué medición tiene de la reducción de la brecha entre el sur y el norte y se esperaría que se siga trabajando en este mismo sentido en los próximos años con la presidenta electa Claudia Sheinbaum? Sí, esos proyectos son muy importantes, desde el Istmo hacia la península de Yucatán, diría todo el sureste, porque los tres estados que más apoyo reciben en lo social, los que tienen más programas de bienestar son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y además en el sureste se está llevando a cabo una inversión pública como nunca se había hecho. Por eso se logró un equilibrio y el sureste salió adelante en cuanto a crecimiento económico. Bueno, siempre el sureste se había quedado rezagado y es una región que ha aportado mucho al desarrollo del país. Esto, para que no se malinterprete en el norte, en el centro, es un asunto de justicia. Entonces, durante décadas el presupuesto nacional se formaba, se integraba con ingresos del petróleo. Como 20, 30 años, desde los 80 del siglo pasado hasta 2010, este siglo, de cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos provenían de la venta de petróleo al extranjero, el petróleo de Veracruz, de Chiapas, de Tabasco y de Campeche. Y en el reparto de esos ingresos pues les tocaba al norte y les tocaba al centro y muy poco al al sureste, no era compensado el sureste. La región con más pobreza, con más abandono, lo pueden constatar en las carreteras, las carreteras del norte, del Bajío, del centro, son carreteras en buen estado en el sureste, carreteras incluso de paga que estaban en muy mal estado. Entonces, había un abandono en el sureste. Lo mismo, imagínense lo que aportaba a la hacienda pública Cancún, que desde los años 80 también del siglo pasado crecía Cancún a una tasa promedio anual del 10 por ciento. Mucha gente de estados del sureste y de la Ciudad de México y de varias partes del país, muchas, mucha gente se fue a buscar trabajo y a buscarse la vida a Cancún y se aportó mucho con el turismo de Cancún al presupuesto nacional. Entonces, ahora se decide equilibrar que tengamos un desarrollo parejo, horizontal. Para eso es el Estado, porque se puede planear. Ahora, si se deja todo al mercado y el Estado no interviene, pues nada más hay como islas de progreso, rodeadas de un mar de pobreza y de abandono. Entonces, ahora ya se logró equilibrar. Todo el periodo neoliberal, así en términos cuantitativos, el norte creció en promedio 4 por ciento anual, el centro 2 por ciento, del sur sureste cero en los 36 años del periodo neoliberal. Por eso el promedio de crecimiento en 36 años fue de 2 por ciento, la media, pero el sureste cero y en algunos casos menos cero, es decir, hubo decrecimiento económico, una gran injusticia. Entonces, ahora lo que hicimos con inversión pública, atendiendo con programas de bienestar, y con estas obras de infraestructura que significaron crear muchos empleos, pues ya se equilibró, ya se dieron casos en que el sureste creció más que el norte. Eso nunca en la historia reciente se había visto, nunca se había visto que en Tabasco se crean tantos empleos. Y lo más importante es que se redujo la pobreza en todo el país, pero donde más se redujo la pobreza en el tiempo que gobernamos fue en Chiapas. El promedio se redujo 5 por ciento, la pobreza en el país, del 18 al 22. Y yo espero que ahora que se va a empezar a hacer la nueva encuesta de ingreso-gastos va a bajar más, se va a reducir más la pobreza. Nada más que esos resultados se van a dar a conocer hasta el 2025, pero ya se está levantando o está por levantarse la encuesta que hace el Inegi cada dos años para medir la situación de pobreza. Entonces, en Chiapas fue 10 por ciento, todo el sureste hubo una disminución de la pobreza. Entonces, estamos muy satisfechos con eso y la presidenta está consciente de que se debe de mantener la política de desarrollo que beneficie a todo el país. Esa es la diferencia entre crecimiento y desarrollo, no es sólo crecer por crecer, sino que se tenga el crecimiento, pero que también haya bienestar y que haya una buena distribución del ingreso, de la riqueza y del presupuesto. La presidenta electa va a apoyar mucho el centro, el Bajío, el norte con los trenes de pasajeros, eso va a ayudar mucho porque está proponiendo construir tres mil kilómetros de vías férreas, trenes nuevos y esto va a significar abrir muchos frentes de trabajo, ese empleo. Pero en el caso del sureste también se ha comprometido a concluir el tren de carga utilizando la vía del Tren Maya y se va a construir un ramal de Estación Chontalpa hacia Dos Bocas, también de Ferrocarril. Se va a terminar la línea K de Ixtepec hasta Guatemala y se va a seguir desarrollando el Ismo, que es un proyecto importantísimo estratégico, tiene el compromiso también de construir y poner en funcionamiento un tren de pasajeros de Veracruz a la Ciudad de México. Y se puede, porque ya se tiene hasta Medias Aguas, hasta el sur de Veracruz, se va a poder estar… en septiembre se van a poder subir al tren en Cuatzacoalco, no sólo de Cuatzacoalco, se pueden subir en el tren en Salina Cruz hasta Cancún, pero si no quieren bajarse en Cancún se pueden seguir. O sea, el sureste va a seguir siendo apoyado. Me dio mucho gusto, fuimos juntos a una gira el pasado fin de semana y en Puebla se comprometió a que va a continuar el programa Sembrando Vida, y eso tiene que ver con Veracruz, tiene que ver con Chiapas, creo que es el estado Chiapas que más sembradores tiene del programa Sembrando Vida, creo que son 80 mil sembradores. Entonces, ya se han sembrado más de mil millones de árboles y son 420 mil sembradores en el país, entonces el sureste va a seguir siendo apoyado y al mismo tiempo va a haber esta atención especial con los trenes hacia el norte, que son obras muy importantes de infraestructura, que son obras muy importantes de infraestructura, porque ustedes van a Querétaro por carretera y ya está saturada la carretera, ya no hay cómo ampliarla, sólo un segundo piso, pero no. No, si se tienen las vías, es mejor los trenes y además ya se tiene la tecnología, el cómo hacerlo. Bueno, ya hay empresas que trabajaron el tren Maya, que tienen experiencia, los ingenieros militares. Entonces, va a empezar la presidenta a trabajar desde el primer mes, desde que tome posesión. Entonces, esto es muy bueno para que se sigan creando empleos. Entonces, lo que se ha ido a la misma manera, es que no se ha ido a la misma manera, no se ha ido a la misma manera, pero no se ha ido a la misma manera. Pero en Coatzacoalcos todo el corredor tiene mucho futuro, mucho, mucho futuro por los polos de desarrollo, Y una cosa que es estratégica, que tiene que ver con la naturaleza, es el paso más eficaz para unir el Pacífico con el Atlántico, son 300 kilómetros, esa delgadez de nuestro territorio, esa franja es importantísima, porque además tiene como potencial toda la costa este de Estados Unidos, Asia y la costa este de Estados Unidos. Entonces, Coatzacoalcos tiene mucho futuro, pero además se va a seguir invirtiendo para continuar modernizando la refinería de Salina Cruz, se va a seguir invirtiendo para modernizar la refinería de Salina Cruz, la de Minatitlán y la de Salina Cruz. Solo la coquizadora de Salina Cruz son alrededor de cuatro mil millones de dólares, significa empleos directos hasta de 10 mil trabajadores, esa coquizadora. Entonces, eso ya está en marcha y se va a continuar, entonces, afortunadamente no va a faltar el trabajo y esto significa bienestar para el sureste. Ah, quedó Arturo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Arturo Pavón, de El Chapucero. Bueno, en la mañana cuando llegamos aquí vimos que afuera hay manifestantes, son trabajadores de la Universidad de Sinaloa, quienes vienen a darle un agradecimiento por haber establecido lo de las mesas de diálogo para concluir con el conflicto entre los trabajadores y el gobernador. Aquí algunos nos comentaron que su preocupación, la única preocupación es si antes de que termine su mandato, quedará ya este conflicto, ¿usted cree que quede ya el conflicto? Ojalá, ojalá y se logre. Pues es un grupo de la Universidad de Sinaloa, alumnos y académicos, todos, incluso las autoridades de la universidad y el gobierno de Sinaloa y también la población de Sinaloa, no todos, pero sí un sector que se han confrontado porque se habla de irregularidades en la universidad, que es autónoma. Entonces, hay esa confrontación. No quiero tomar partido, nada más decir que le tengo mucha confianza al maestro Rocha, al gobernador, y él es partidario del diálogo. Entonces, ojalá y se llegue a un acuerdo entre las partes. No está muy complicado. Se complicó, según mi visión, porque se atravesaron las elecciones. Entonces, una parte se fue a hacer campaña a favor de un grupo y otra parte a hacer campaña a favor de otro grupo, y eso exacerbó el problema. Pero ya pasaron las elecciones, entonces ya serenos, los van a atender en la Secretaría de Gobernación y ojalá y se llegue a un acuerdo. Eso es lo mejor. Afortunadamente, aunque ya lleva tiempo este conflicto, no se han suspendido las clases y eso es bueno, eso es muy bueno. Pero sí que se atienda por gobernación. Gracias, gracias. La segunda pregunta es… Bueno, hemos tenido conocimiento de que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía están trabajando para regular el e-commerce internacional, que es este comercio a través de aplicaciones y tiendas virtuales. Algunas hay en Europa, otras en Estados Unidos, la mayoría son asiáticas. Pero bueno, estas secretarías están proponiendo para regular, pues aumentar los aranceles, limitar el número de compras al mes, es decir, cada comprador nada más podría a lo mejor tres al mes. Entonces, eso pues como que no, digo yo como comprador en ese tipo de tiendas, si nos afectaría. Entonces, también quieren poner algunas barreras no arancelarias. Esto afecta el poder adquisitivo de muchas personas que han encontrado ya ahí un nicho para poderse desarrollar, incluso hay las empresas de paquetería que han reportado incluso hasta 200 millones de pesos en pago de impuestos, eso es benéfico. Pero también contratan a mensajeros que en su bicicleta o incluso a pie andan repartiendo los productos que se compran, pues eso sería bastante vulnerable. Y este tipo de comercio sí se está democratizando el comercio internacional. Le piden a usted si habría alguna forma de que pudiera intervenir para que las medidas que se tomen sean meditadas antes de que se vayan a implementar. Bueno, decirles que no hay nada en puerta, no hay ninguna iniciativa en ese sentido. Sí se está tratando incluso en las organizaciones internacionales, en el G-20 se habla de este comercio internacional que muchas veces no paga impuestos en los países donde tienen actividad comercial, pero no se ha llegado todavía a un acuerdo. Tiene que tomarse un acuerdo entre países, entre gobiernos, y tengo entendido que no hay todavía un acuerdo. Y nosotros no haríamos nada que afectara a los consumidores mexicanos. De todas maneras, lo registro y se lo voy a comentar al secretario de Hacienda. Muchas gracias. Y ya como tercera pregunta, pues se ha dado a conocer que el 3 de julio pasado fue liberado de manera anticipada Tomás Yarrington, el exgobernador priista de Tamaulipas. Además, él reconoció haber recibido sobornos del cártel del Golfo por 3.5 millones de dólares y fue condenado a nueve años de prisión. Sin embargo, los abogados son muy buenos allá, parece, y lograron su disminución. Se supone que estaría libre para noviembre de este año, pero ya lo dejaron en libertad, aunque está todavía en un centro de detención porque no tiene documentos legales, lo atraparon con documentos falsos. Esta salida anticipada, y esta es la pregunta, ¿corresponde a lo mejor a alguna negociación de su gobierno para que él pueda ser ya incluso repatriado y pague aquí las acusaciones que tiene por lavado de dinero? No, nosotros no hacemos ese tipo de negociaciones. Esto es una decisión de las autoridades de Estados Unidos. No creo que sea tampoco un acuerdo con la Fiscalía General de la República, creo que es una decisión del gobierno de Estados Unidos, ellos tienen como práctica el que si se paga, si devuelven dinero, no otorgan facilidades, reducen penas. Lo mismo para testigos protegidos. Yo creo que algo así debió haber sucedido es un poco lo de un tesorero de Coahuila, gobiernos a los anteriores. Lo detuvieron en Estados Unidos con dinero, no pudo probar su legalidad, lo encarcelaron, devolvió dinero, devolvió dinero, es la primera vez que yo recuerdo en que nos devuelven dinero, porque eso salió de la Hacienda Pública de Coahuila. Y ahora el gobierno de Estados Unidos nos está devolviendo dinero, la fiscalía recibió del Departamento de Justicia, una cantidad. A ver si Laura nos manda el informe que me envió el fiscal Hertz sobre esto, porque es bueno recogiendo también que se entere la gente de que se está recogiendo no todo, porque saquearon mucho, pero sí todo lo que podemos cobrar se está recuperando y esto por ley va al instituto que se llama para devolverle al pueblo lo robado. Yo tenía la preocupación porque ya estamos terminando y queremos dejar una administración, unas finanzas sanas y dejar presupuesto para finalizar el año. y recursos para el presupuesto del año próximo. Entonces, estamos actuando de manera responsable, no gastando más, cumpliendo los compromisos que tenemos y ya nos iba a costar trabajo, no tanto, pero sí, conseguir los fondos para ayudar, para apoyar, como siempre lo hacemos, a los deportistas, a los olímpicos, a los atletas olímpicos mexicanos que van a participar ahora en Francia y que seguramente van a ganar medallas, pues eso es lo que yo deseo. Y siempre les apoyamos a toda la delegación, entrenadores, a todos los deportistas y ahora estábamos preocupados también para los paralímpicos de dónde íbamos a obtener los recursos, pero ya salió de que ya mandaron una parte, entonces ya tenemos ahí un ahorro. ¿Cuánto? Pues no sé, ahora nos van a explicar de cuánto es, es una cantidad importante de dinero, un tesorero de un gobierno de Coahuila, no quiero mencionar nombres, no tiene caso. Pero a ver cuánto es lo que va a entregar la fiscalía, porque por ley todo lo que se confisca tiene que ir al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Muy bien, Arturo, ahorita vemos. Y hablando precisamente del testigo protegido, el caso de Lozoya, que ahora ya resultó que había mentido al parecer en sus declaraciones, con tal de tener el beneficio del testigo protegido. ¿Alguna opinión que tenga? Pues eso tiene que ver con la fiscalía, pero son procesos. Si él mintió, pues que se retracte. Ahora es muy de cuesta arriba todo esto. Bueno, porque la denuncia ni siquiera es de nuestro gobierno, la hicieron desde el gobierno anterior por lo de Odebrecht, pero hay que esperar a ver qué dice la fiscalía. ¿No te entregaron? Ah, sí, no, ahorita vemos. A ver, Janet. Buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Petrolera, Veracruz, Puebla. Señor presidente, bueno, antes que nada voy a leer este texto y pido una disculpa porque a veces mis ojitos no me ayudan mucho. Pero bueno, se aproxima nuevamente la elección a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y la dirigencia actual está preparando una nueva imposición en la cual no se deja a los trabajadores elegir libremente a su dirigente. Y legalmente está violando los estatutos que ya inició la represión y la violación a los derechos de los petroleros. Ahora no sólo está presionando con amenazas y todo tipo de corruptelas, sino que han puesto en operación una guerra sucia, estratégica, perversa, para impedir que llegue una mujer a la dirigencia. Porque saben que usted y la presidenta electa han reiterado que es tiempo de mujeres. Que las mujeres también pueden y merecen una oportunidad. Y que más que una mujer en la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros podría llegar esta intentona misógina de base, se basa en todo tipo de falsedades. En videos que han circulado en las redes sociales, donde dicen que ya hay un acuerdo con la presidenta electa Claudia Sheinbaum para volver a imponer a los mismos de siempre, encabezados por Ricardo Aldana. Y claro, si no fuese cierto, están abusando de la imagen de la presidenta electa y la están usando. Vale reiterar, señor presidente, que ayer fueron las elecciones de las 36 secciones sindicales. Lo que prevaleció fue la violencia a los derechos de los trabajadores con acciones antidemocráticas, que no dejaron, que dejaron mucho que desear. Estrategias de líderes charros que cuidan intereses de neoliberales, como su líder nacional, Ricardo Aldana. Tal es el caso de la 38, 47 y la 44 sección, donde los llamados chepes, que se han apoderado por 30 años de la sección y con amenazas a los trabajadores que firmaron por la estabilidad laboral. No les permitieron votar y llamándolos petropiratas. A todo esto, los trabajadores petroleros se dirigen a usted y le preguntan, ¿qué opina de estas condiciones que se están dando, además de que estas elecciones deberían de haberse dado en noviembre y se adelantaron al mes de julio? También, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están utilizando también la imagen y están diciendo que la presidenta electa ya hizo acuerdos? ¿Qué está pasando, señor presidente, en estos momentos hacia las nuevas elecciones del sindicato de petroleros? Pues sí, hay estas elecciones, las elecciones del sindicato petrolero, pero no tiene nada que ver la presidenta electa. Eso lo atendió el secretario del Trabajo y es al que le vamos a pedir que nos informe a Marat Bolaños, un informe de cómo se llevaron a cabo las elecciones. Siempre hemos insistido en que tiene que haber voto libre, secreto, democracia sindical, pero no tenemos más información. Por eso, ahora que hicimos una gira en Hidalgo, me plantearon algunos trabajadores que se iban a llevar a cabo las elecciones el lunes, ayer, y nosotros le ofrecimos que íbamos a intervenir en la medida de nuestras posibilidades para que se garantizara el voto libre y secreto. Eso es lo que podemos hacer, básicamente. Suena mucho el nombre de Cristina Alonso, que es una tabasqueña y ella es la que se está obstaculizando. ¿A ella la están obstaculizando o ella está obstaculizando? No, a ella la están obstaculizando. Ella es candidata. Por eso esta denuncia, que no dejan votar libremente a los trabajadores, que por eso es que dicen los trabajadores, que están imponiendo nuevamente a líderes que ya llevan mucho tiempo. Entonces, no dejan una nueva… Vamos a pedir un informe a Marat sobre esto. Gracias. Señor presidente, también, bueno, en torno a… Seguimos con el tema de petróleos. El Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros solicitan una vez más su apoyo para la reintegración de tres de sus miembros fundadores, Ernesto Luis de la Cruz, Salvador Guerra López y Miguel Ángel de la Rosa, quienes fueron despedidos de Pemex desde hace 14 años por participar en la formación del sindicato. Con base en las atribuciones legales de su puesto, el director general de Pemex o usted, si pudieran ordenar la revisión de su caso o reintegrar a estos profesionistas de Pemex, que fueron despedidos el 15 de febrero de 2010 en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, con sus antiguos puestos. Ellos mismos preguntan que los avances que ha tenido el ingeniero Romero Oropesa en la basificación durante este año no ha habido avances, a ellos no los han llamado. Entonces, ellos preguntan por qué a ellos no se les ha convocado a estas basificaciones, quieren saber por qué no han sido llamados, porque ellos cuentan con 20, 30 y 40 años de antigüedad también. Entonces, esa es una petición que también le hacen. Te propongo que le dejes los datos a Jesús para que el director de Pemex lo vea. Decirle a los trabajadores, además lo saben, que se decidió mediante un acuerdo con el sindicato que las basificaciones, y esto se ha cumplido, se llevaran a cabo a partir de la antigüedad, porque en el contrato colectivo esto lo deciden los dirigentes sindicales. Entonces, logramos convencerlos de que se aceptara que el programa de basificaciones para obtener la planta, como se le conoce en el sector petrolero, que el transitorio, que el trabajador transitorio pasara a ser de planta, que se tomara en cuenta la antigüedad, porque eso no aplicaba, había mucho influyentismo. Entonces, sí se logró eso, es un avance de trabajadores transitorios que llevaban 10, 15 años, 20 años y nunca les reconocían su antigüedad y seguían siendo transitorios y no les daban su planta, su base. Ahora nosotros hemos basificado a miles de trabajadores petroleros que eran transitorios a partir de la antigüedad. Eso lo hemos logrado, eso lo saben los trabajadores, porque yo en mis recorridos me agradecen eso, de que llevaban mucho tiempo y que ahora ya tienen sus plantas. También hemos logrado basificar a casi un millón de trabajadores de la educación y en el caso de los trabajadores electricistas también les cumplimos tres compromisos. Primero, primero, no despedir a nadie, y eso también aplicó para el caso de los trabajadores petroleros, antes los despedían, ahora no se despidió a ningún trabajador. Segundo, en el caso de los electricistas y en el caso de los trabajadores en general, que el aumento salarial siempre estuviese por encima de la inflación. Y lo tercero, para el caso de los trabajadores electricistas, es que les habían modificado su contrato colectivo y les habían aumentado la edad de jubilación. Y ya en el contrato actual ya se redujo la edad de jubilación, como era antes, que es lo mismo que vamos a llevar a cabo en el caso de los maestros, que ahí no sólo les aumentaron la edad de jubilación, eso quedó prácticamente igual, 28 años de servicio para mujeres, 30 años de servicio para hombres, pero les pusieron condiciones de que podrían jubilarse a determinada edad. Podían tenerlos 30 años, pero si no tenían más de 55 años o 60, no los podían jubilar. Ya esa tabla la estamos quitando, ya va a quedar como era antes, 28 y 30, independientemente de la edad que tenga la maestra, el maestro, el trabajador de la educación y el trabajador al servicio del Estado. Son de los cambios que hemos llevado a cabo, pero esto que planteas lo vemos. Le dejo los datos. Nada más, finalmente a la redacción del Grupo Transmedia La Chispa se acercó el compañero periodista Arturo Zaratevite para dirigirse hacia usted, que es un compañero con más de 40 años de experiencia laboral, pero él sufrió un proceso, estuvo encarcelado, él fue acusado de acoso sexual, él era vocero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la administración de Felipe Calderón. Ahí él denuncia, él dice que se le tendió, fue un asunto político y lo que buscaron, lo que encontraron fue acusarlo de acoso. Él ya se le dieron cartas de liberación, o sea, que todo fue, que no encontraron pruebas, entonces, pero hay dos. De hecho, bueno, él está libre, pero está amenazado, sigue amenazado de muerte. Entonces, él lo que está pidiendo, ya su proceso fue visto dos veces y demás, pero él lo que está pidiendo es dirigirse hacia usted. Bueno, él está suplicando ya hacia usted, si usted le puede dar el indulto o que vuelvan a revisar su caso, porque finalmente los dictámenes ya dijeron que no había culpabilidad. Entonces, él mandó unos laudos que tiene y para que si lo pueden revisar, por favor. Sí, con Rosa Isela, ¿no sabe si está sentenciado? No, ya le tiraron. Le había dado una sentencia por cinco años, pero ya se la tiraron, le dijeron que no había… ¿Pero usted a la cárcel? No, ya no. ¿Está libre? Ya está. Lo que quiere es terminar su proceso. ¿Usted le dio un proceso? Le reabrieron porque estuvo preso y le están acusando de que ya… pero no aparecen los testigos del caso. ¿Sí es? Sí, lo vemos. Sí, con Rosa Isela. A ver, vamos, a ver si llegas. A ver, pon la fichera. El día de ayer se depositaron en la cuenta… 32 millones. Sí, 32 millones, ¿no?, de dólares, equivalentes a 579 millones 500 mil pesos, 579 millones de pesos, producto de la recuperación obtenida en el caso de Héctor Javier. ¿Cómo le llaman a esto cuando tachan? Está testado. Testado. Por lo poco, aparece el artículo. Sí, pero sí es de allá de Coahuila. Ah, pues el secretario de Finanzas del estado de Coahuila. Ya está a disposición. Ya está en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, 579 millones de pesos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarios. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta, el día de ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció en un foro de FIRA que la financiera nacional de desarrollo rural había dejado un gran hueco en el campo a los agricultores, a la gente que se dedica a la agricultura, a la ganadería, porque ya el FIRA no se da abasto para dar los créditos que necesitan, los seguros que necesitan comprar los agricultores, más en este tiempo que hay tantas sequías y necesitan los seguros. Y se reconoce que yo he visto que si hay apoyo para el campo, pues está los fertilizantes, está lo de Segalmex, los precios de garantía, los distritos de riego se han aumentado como nunca, pero eso todavía no basta, necesitan los agricultores, necesitan también créditos para comprar semillas, para algunas cosas y también está lo de Sembrando Vida, pero los agricultores necesitan para muchas cosas estos créditos y créditos buenos, porque la banca comercial también lo reconoció la Secretaría de Hacienda, solo está en el 6 por ciento de los municipios rurales, entonces, pues no, no están en disposición de dar créditos. ¿Usted le recomendaría a la presidenta electa Claudia Sheinbaum que a través de la financiera rural, digo, la financiera del bienestar, se pudieran dar créditos a los agricultores y todo? Y también hay que reconocer que la desaparición de la financiera nacional de desarrollo estaba presa de corrupción. Hicimos un estudio en SDP Noticias, una investigación, y resultó que los mayores que tenían créditos eran empresas, una empresa, una empresa, me llamó mucho la atención, de transportes que tienen el monopolio en el centro del país, era la que más tenía créditos, así había una gran corrupción, pero es necesario, usted cree que sea necesario y usted recomendaría a la próxima presidenta que se haga una institución que dé créditos al campo. Sí, hay dos opciones, una que la financiera del bienestar, que ya tiene como propósito el otorgar créditos a muy pequeños productores, se consolide. Esa financiera para el bienestar atiende crédito, también recibe remesas y ahorros procurando pagar tasas de interés altas o mejores que las que paga la banca comercial, esas son sus tres funciones. Entonces, sí puede consolidarse para otorgar estos créditos, cuidando que no haya corrupción, porque lo que tú dices era lo que predominaba, se entregaban créditos no a pequeños ni medianos productores productores, sino a grandes productores, sino a grandes productores y a dirigentes de organizaciones, incluso empresariales, y no pagaban. Y cada vez crecía más la cartera vencida y eso lo tenía que absorber la Hacienda Pública. Había dirigentes de organizaciones de productores que eran los que recibían más utilidad. Lo mismo que pasaba con Nacional Financiera, todo lo de Odebrecht, ni siquiera fue inversión de esta empresa brasileña, fue crédito otorgado por influyentismo por Nacional Financiera. Iván Obras. Iván Obras. Iván Obras y también por devolución del IVA, bueno, a periodistas, empresas, no así como ustedes. Y qué bueno, qué bueno que no sean ustedes así, qué felices deben de ser. Iván Obras. Iván Obras. Iván Obras. Iván Obras. Iván Obras. Pero bueno, ya eso ya no puede continuar, lo tiene que analizar la presidenta para que no se vuelva al… ¿cómo se le llamaba a uno de estos bancos? Iván Obras. Iván Obras. Iván Obras. los productores. Nosotros lo estamos haciendo y se está haciendo de manera directa, no dándole oportunidad a los intermediarios, a los coyotes, a los corruptos. Por ejemplo, la compra de básicos con precio de garantía ayuda al productor, que se le pague a un precio justo por el maíz, por el frijol, por el arroz, por la leche, eso ayuda, ayuda mucho. Lo otro, el que todos los pequeños productores tengan fertilizante gratuito, ahí no hay problema, ni modo que se trafique con el fertilizante, no, lo usa la gente y le ayuda mucho, se apoyan dos millones de pequeños productores. Lo mismo los programas como Producción para el Bienestar, está personalizado, le llega el apoyo directo al productor sin intermediario, ya no hay las organizaciones campesinas que, me consta, se quedaban con la mayor parte del dinero que se pedía en nombre de los campesinos y el Sembrando Vida, pero en efecto lo del crédito hay que resolverlo, nada más que hay que buscar saber cómo hacerle para que no haya corrupción y pienso que lo va a resolver la presidenta. En una segunda pregunta, presidente. El atentado que sufrió Donald Trump hace unos días dejó de manifiesto otra vez esta libertad que tiene la gente en Estados Unidos de comprar armas. Este muchacho, Matthew, de 20 años que fue abatido, no podía entrar en los Estados Unidos a sus 20 años, no podía entrar a un bar a tomarse una copa porque no tenía la edad, pero eso sí, desde niño podía haber comprado armas porque no hay la reglamentación, no hay… y pues no se está combatiendo tampoco las causas, dicen que la asociación del rifle es que para que se defiendan los estadounidenses, eso es lo que alega. ¿No sería este el momento para volver a poner en la mesa lo de las armas a los dos candidatos, tanto a Donald Trump, como del Partido Republicano, como al presidente Biden del Partido Demócrata? Yo creo que sí, ayudaría mucho el que se controle la venta de armas en Estados Unidos. Es algo que urge hacer. Nosotros decomisamos desde que estamos en el gobierno alrededor de 50 mil armas. Ayer, por ejemplo, se decomisaron armas y las más peligrosas son estas ametralladoras R-50 y ayer decomisamos armas de esas características. Y de esas 50 mil armas decomisadas en el gobierno nuestro, 75 por ciento aproximadamente entran de contrabando de Estados Unidos y un porcentaje considerable de Texas. Pero no hay ningún control sobre las armas, si nosotros decomisamos 50 mil, imagínense cuántas entran, porque no podemos decomisarlas todas, cuántas hay y en Estados Unidos se las pueden comprar en un supermercado. Eso no puede seguir así. Y yo creo que con lo sucedido, que es muy lamentable, nos complace, nos satisface, nos sentimos bien de que no le haya pasado nada al expresidente Trump, primero por su persona, también por la amistad que tenemos con él. No voy a olvidar que cuando me dio el COVID en una ocasión me habló, me mandó un paquete de medicinas para que yo me atendiera. Ya me estaba atendiendo y las entregué al Instituto de Nutrición, ya no estaba de presidente, pero todo tuvo esa gentileza. Entonces, a pesar de toda esta desgracia, pues celebramos que no haya pasado a mayores. Pero sí amerita una reflexión que debe de resolverse de manera conjunta. Yo creo que sería un acto bien visto por los estadounidenses el que firmaran los dos candidatos un compromiso de regular la venta de armas en Estados Unidos. Sería un acto de buena fe en busca de la unidad y de la paz. Un primer paso, aunque se tienen que atender otras causas que están ahí, porque esto es una crisis social. Y hay que enfrentarla, hay que ir al fondo, hay que regresar a la moral de los fundadores de esa gran nación. Yo creo que eso se fue perdiendo y hay una descomposición social. Y eso no se arregla sólo con medidas coercitivas. Entonces, sí va a ayudar mucho lo de las armas, porque es un mensaje más que nada de paz, de unidad de todo el pueblo de Estados Unidos. Y cómo, a pesar de las diferencias, porque eso es la democracia, se pueden enfrentar esas diferencias por la vía pacífica y por la vía democrática, sin violencia. Pero creo que sí fue muy grave, muy grave lo que sucedió. No, no, tratamos otros temas. Es que esto no se puede tratar estando tan fresco. Eso fue muy duro, yo creo que para todos, para los demócratas y para los republicanos, para los estadounidenses. Yo ayer, antier, les decía de cómo causó tristeza y además miedo, incertidumbre lo del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Nosotros, quienes vivimos en ese tiempo, o sea, en el 94, ¿cuántos años lleva? Ya 30. Fue muy fuerte, convulsionó al país. Entonces, pues no íbamos a hablar de eso, hablamos de otros asuntos de manera amistosa. Y ya por último, señor presidente, un grupo de empresarios de Cancún, de hoteleros, están pidiendo un fondo de 400 millones de pesos para el mantenimiento de las playas, que se conserven bien, ya que este año es un año por el fenómeno de muchos ciclones y sobre todo en esa parte del país. Entonces, hay una gran infraestructura turística que nos llegan muchas divisas, ahora batimos récord de divisas del extranjero por parte del turismo. Entonces, ¿usted cree conveniente este fondo que se les pueda dar para este mantenimiento de playas, que esté libre de sargazo también? Porque eso afecta mucho al turismo, porque eso afecta mucho al turismo, el sargazo y encontrarle al sargazo algún uso industrial para la industria farmacéutica, para los fertilizantes, dicen que puede servir. Sí, estamos ayudando nosotros bastante a Quintana Roo, o sea, le estamos devolviendo a Quintana Roo lo mucho que le ha dado al país. Se están haciendo muchas inversiones en Quintana Roo, yo creo que en el gobierno que encabezo podemos hablar de una inversión, a Quintana Roo cercana a los 200 mil millones de pesos y a ver si un día nada más el Tren Maya debe significar para Quintana Roo, deben significar para Quintana Roo como 700 kilómetros, pues como unos 150 mil, digo 150 mil millones para Quintana Roo, más hoteles, más hoteles, toda la obra de infraestructura, el aeropuerto de Tulum, todo lo que ha significado el rescate de las zonas arqueológicas. Entonces, caminos, allí en playa acabamos de inaugurar un camino de concreto, de pavimentado que hizo la Secretaría de la Defensa. Muchísimo. Muchísimo. Y nos hemos encargado de resolver el problema del sargazo, la Secretaría de Marina y vamos a seguir ayudando en eso. El aeropuerto, no sé, pero a ver si preguntamos, debe haber significado una inversión como de 20 mil millones de pesos. Entonces, ¿cuándo?, no se hacía eso, nada más era sacarle y sacarle, porque en efecto llegan cerca de 300 aviones que llegan y despegan. Son como 550, casi 600 operaciones diarias sólo del aeropuerto de Cancún, entonces se aportan muchísimo. Quintana Roo ha sido muy solidaria. 35 mil millones. No, es lo que costaría comercialmente, 19 mil 200 costó. Ah, sí, sí, costó 19 mil 200. ¿Cuántos que quieren los hoteleros? Y para… ¿a quién ayuda este aeropuerto también? A todos, pues, los trabajadores. Sí, lo hicimos en un año, bueno, lo hizo la Secretaría de la Defensa, es más específico, lo hicieron los ingenieros militares y los obreros de México, los trabajadores. En un año cinco meses, es un aeropuerto bellísimo. Ahora con el huracán, nuestros adversarios, que están muy enojados, obnubilados, decía, no va a quedar nada, porque como tiene como una pirámide y tiene vidrios, sí, nada más que está pensado para resistir huracanes, está construido para eso, claro, hasta categoría cuatro, también lo aclaro. Pero ya están llegando aviones de Estados Unidos y de varias partes del mundo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Muy buenos días. Amir Beain del Quintana Roo MX, los reporteros MX. Buenos días a todos. Presidente, no saliéndome del tema de Quintana Roo, Playa del Carmen. Anunciaron la regularización de la Colosio, de la Colonia Colosio, que es una colonia muy importante en Playa del Carmen. Ha tenido mucho tiempo que se promete la regularización, no se había logrado algo serio todavía, había habido muchas… Y se anunció con la gobernadora y el secretario de la Sedatu ya regularizarse. A ver, dos cosas al respecto. Uno, si nos podrían informar a fondo en qué va a consistir esta regularización y cómo se va a realizar. Y dos, si nada más se va a regularizar la Colosio, porque la Colosio es la más antigua y ya está urbanizada, ya tiene luz, ya tiene calles, ya es muy caro incluso comprar ahí en la Colosio. Pero yo creo que hay más necesidad atrás, con la gente más necesitada que llegó y trabaja ahí en Playa del Carmen y que no tiene certeza de la tierra. Hay algunas zonas que son terrenos nacionales, algunos otros son ejidales. Pero en tierras nacionales hay mucho asentamiento ahorita de personas en colonias donde viven, yo creo que cerca de 20 mil familias en la parte de atrás de la Colosio, pero del otro lado, que no tienen servicios, que no tienen agua, no tienen luz. O sea, viven de una manera un poco… pero sobre todo la certeza de la tierra. Hay mucha gente en Playa del Carmen que le hace falta tener esa certeza de la tierra, que tiene muchos años ahí viviendo y que no tiene esa certeza. Hay mucha gente en la zona de la zona de la ciudad, que es una zona de la zona de las torres, que es toda una región que va alrededor de las torres de electricidad de CFE y que no ha habido de alguna manera una regulación para que pudieran… Y ya si usted transita por ahí es toda una colonia enorme, o sea, hay ya todas las familias y todo. Y bueno, saber si esta regularización solamente va a ser para Colosio, si hay algún plan de extender esta regularización a algunas de las otras zonas. Y sin salirme del tema de Playa del Carmen, del tema de Calica, presidente, saber cómo va el tema de Calica, porque hay un plan por ahí. Calica hizo un gran daño ambiental en esa zona, ya se ha discutido mucho ese tema. Sin embargo, por ahí hay un plan de que el terreno de Calica a lo mejor se pueda volver un centro de estas solares para proveer electricidad, porque también Playa del Carmen está creciendo muchísimo. Entonces, el servicio de electricidad está en crecimiento, hay veces que en algunas zonas la electricidad falta. Y saber si un plan como estos ecológico, eléctrico, en algún lugar, digamos hasta emblemático que hizo tanto daño ecológico, pudiera ser una buena opción para proveer de electricidad sana a Playa del Carmen. Sería como mi primer planteamiento, señor presidente, gracias. Sí, en el caso lo primero es la regularización es a la Colosio, es una demanda añeja. Yo ofrecí que íbamos a regularizar, nos enfrentamos a muchos problemas, porque eso lo dejaron enredado, enmarañado. Al final, hace dos meses, después de estar batallando, ya se llegó a un acuerdo, hace dos meses. Entonces, se van a entregar todas las escrituras para la Colosio, incluso a ver si le hablas a Mara, a lo mejor que nos diga, porque me están invitando a entregar las escrituras. A lo mejor no puedo, ya me falta muy poco, pero que ella vaya en mi nombre con el secretario Román Meyer y que las entreguen. Lo quieren mucho en Playa del Carmen, presidente. Sí, yo también, yo también el asunto es que ya… Su presencia ahí sería para ese tema, Pablo. Sí, 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 sí. Y además yo sé que les va a dar mucho gusto, porque conozco este problema, tiene lo menos… Tiene más de 20 años, tiene más de 20 años o 30, entonces ya se logró resolver y se van a entregar las escrituras, es un poco lo que estamos haciendo en Huatulco. La gente está muy contento, la gente está muy contenta porque se le están entregando escrituras, se van a entregar como tres mil lotes. Y para la gente la escritura es un pan bendito, es seguridad, lo sabemos bien. Por eso va a continuar el programa para lo que tú estás sosteniendo, porque la Colosio empezó a habitarse hace 30 años, pero Playa ya creció muchísimo. Y son lo que se llama asentamientos irregulares, hay mucho trafique con la tenencia de la tierra. Yo creo que es el estado en donde hay más escrituras apócrifas de todo México, o sea, un predio puede tener dos, tres escrituras, dos, tres dueños irregistrados en el registro público de la propiedad, falsos. O sea, y se está poniendo orden a eso con Mara, no te contesta. A ver si Román, nada más que nos diga cuántas escrituras y lo otro, sí, ya va como la quinta llamada. Cuatro mil escritura de la Colosio. ¿Quién te dice? Sí. ¿Y las van a entregar? Sí. Ojalá pueda ir, presidente, sería un… Es que en Quintana Roo, de verdad… Bueno, ahorita la elección se vio, o sea, pues yo le digo que es un voto de agradecimiento lo que hubo en Quintana Roo a su gestión, así le llamo yo, lo he podido… Ojalá ahí pueda ir, va seguido, pero no en un evento público de esta magnitud. Sí, a lo mejor sí voy a Playa, a Solidaridad. Y lo otro, Calica. Hicimos todo para llegar a un acuerdo con los dueños de la empresa Vulcan, no están bien asesorados, creo que les afecta el tener abogados mexicanos muy acostumbrados a la tranza y están pensando que pueden, una vez que ya no estemos nosotros, recuperar sus fueros, cuando está de por medio la destrucción del territorio. Ya no es posible que sigan utilizando esa parte del territorio calica como banco de materiales, no es, eso ya no es posible. Entonces, antes de irme yo tengo que dejar resuelto eso y lo vamos a resolver legalmente. Ya hay una clausura, sí, pero quiero que sea una clausura definitiva, porque es mucho el daño que han causado. Entonces, si hay una clausura y se va a un juicio y va a ganar el gobierno de México, tiene que ganar el gobierno de México ante el arbitraje, porque ni modo que vayan a apoyar el ecosistio. El ecocidio que se ha cometido, en esa zona, luego que hablan de enfrentar el cambio climático y todo demagógicamente. Entonces, podría hacerse un proyecto de ese tipo, hay muchas opciones, pero ellos están empecinados en querer sacar la tierra, en seguir sacando la grava, la piedra, para llevarla a Estados Unidos. Les ofrecimos todo, comprarles, incluso quitarles las multas por los daños ocasionados, porque violaron toda la legislación en materia ecológica, eso está aprobado. Pero como tienen aquí abogados, no los voy a mencionar, pero sí sé de quiénes se trata, los sonsacaron y piensan que con los senadores de Estados Unidos que protestan… No, no, si no vamos a expropiar, no, no vamos a expropiar, es nada más aplicar la ley para que no se siga destruyendo el territorio, es una clausura a una mina que destruye nuestro territorio. O sea, no es expropiación, más que puedan sacar material de calica. Eso es todo. Muy rapidísimo. Ya, presidente, tengo otro asuntito ahí en la parte del tema del Seguro Social. Hay un caso de una persona que falleció por una diligencia médica que se llama Carlos Olvera González, Carlos Olvera. Estuvimos muy de cerca ese caso porque es padre de una de las reporteras, digamos, que ha trabajado con nosotros durante muchos años, muy buena reportera por cierto, Adriana Olvera, y bueno, llegó al hospital con un dolor renal, le quitaron, entró y le dijeron a la familia que entró y le quitaron un riñón y el tumor. Pero a los 18 días se dan cuenta de que los engañaron, no le quitaron nada, porque él regresa al hospital, esto fue en el 2017, y regresa al hospital y se dan cuenta que no y lamentablemente el papá de Adriana muere. Ellos inician una denuncia, una demanda por diligencia médica, que esto es un caso bien interesante porque pareciera otro cártel, el de la bata blanca, que jamás puede uno obtener justicia frente a una diligencia médica. Cuando sufre una situación así alguna persona, parece que se protegen entre todos los médicos, algo similar a lo que pasa en el Poder Judicial a veces con estos temas de las diligencias médicas. Entonces, gana la primera instancia, en la segunda la vuelve a ganar y el proceso judicial en México, otra vez después de más o menos, yo creo unos siete años, señor presidente, en el amparo, en la última instancia, pues les dicen que no, que no tienen la razón. Y les dan otro golpe, digamos, anímico a lo que es, a lo que ya habían vivido con la muerte. Yo creo que estas situaciones pasan mucho en México, señor presidente, pasan mucho este tema de… no nada más en el IMSS, claro, los hospitales privados yo creo que tienen el triple de este tipo de denuncias, porque además ahí te bajan todo el dinero que pueden antes de salir. Entonces, saber, presidente, si en este caso de 2017 se podría checar y ver una salida alterna a lo mejor. Y saber, señor presidente, si habrá alguna propuesta para que estos casos de diligencia caminen mejor, se atiendan mejor, pues es una situación en las familias delicada a veces el tema de la salud y si hay alguna propuesta respecto a eso, por ejemplo, los seguros de gastos médicos mayores, otro tema, o sea, se la pasa uno pagando el seguro y cuando llega a tratar de hacer válido alguna enfermedad, pues se vuelve tu peor enemigo el seguro, el seguro de gastos médicos mayores. Y saber si habrá alguna regulación, alguna propuesta para este tipo de temas y en este caso específico, señor presidente, si podríamos tener alguna atención. Sí, en lo general hay muchos pendientes, porque fue mucho el agravio, o sea, fueron 36 años en que los gobiernos estaban al servicio de grupos de intereses creados, al servicio de de traficantes, de negociantes, de lucro. Entonces, cambiar esa política deshumanizada lleva tiempo. Bueno, nosotros, yo en mi estrategia política decidimos priorizar, es decir, el que mucho abarca poco aprieta qué puedo hacer, qué podemos hacer para sentar las bases de la transformación, que es más urgente. Y pensamos que sí atendimos lo más importante, por eso mi gran satisfacción al poder demostrar que se redujo la pobreza, pero eso es una parte, y también que se combatió como nunca la corrupción, pero falta muchísimo. Es que el periodo neoliberal fue nefasto, es el periodo de masaqueo en toda la historia de México y se puede probar. Lo que pasa es que esta es una gran nación y un gran pueblo, y no pudieron acabarse al país y por eso está resurgiendo México, pero fue mucho, 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 todo. O sea, la medicina privatizada, esto que plantea aquí Alejandro acerca del Cofepris, todos los negocios que hacían, esto que plantea de una empresa que era la predilecta, pero no de un sexenio, de varios sexenios, y que si un genérico podía autorizarlo Cofepris y había 20 empresas que podían hacer ese genérico o ese medicamento similar, a esas 20, a esas 20, que no eran las preferidas, les pedían todos los requisitos, habidos y por haber, y a la predilecta les facilitaban los requisitos y era la que ganaba siempre. ¿Eso es lo que quisiste plantear o lo que planteaste? Entonces, en lo de negligencias médicas, en todo, ¿cuánta gente no tenía necesidad o no tiene necesidad, porque todavía eso no se acaba, de ser intervenida, de ser operada? Y hay que operarlo, hombre o mujer, porque se mercantilizó la medicina, se volvió negocio, no en todos los casos, desde luego, hay médicos humanistas. Bueno, esto, hacer negocios con las medicinas, los políticos corruptos, entonces fue un proceso de decadencia, entonces no se puede resolver en seis años. Pero qué inteligente el pueblo de México, qué sabio de decidir que continúe la transformación, porque la gente lo sabe, sabe que un mal así no se puede remediar en seis años, que se requiere más tiempo. Por eso qué bien que se eligió a quien va a dar continuidad a la transformación, que es una mujer extraordinaria, honesta, sensible. Es muy probable que los que están aquí, los tres, continúen, digo, porque son los tres de lo mejor. ¿Mande? No, no, yo no hablo de eso, pero es un desperdicio. O sea, tienen un nivel académico… ¿tú qué nivel académico tienes? Doctorado en salud pública. Doctorado en salud pública. Soy maestro en derecho. Maestría en derecho. ¿Y tú, Alejandro? Soy especialista en medicina interna y maestro en salud pública. ¿Dónde lo vas a agarrar, como dirían en el pueblo? Sí. Entonces, ahí te encargamos. ¿Sí? Sí. Yo me voy porque si no van a… ¿Eh? Con la exalición de Carlos Ahumara, algún comentario… Mañana. ¿De salud? ¿A quién va a recibir, presidente Ochoa? ¿De salud? ¿De salud? Mañana. 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 Vamos al desayuno. Adolfo. ¿A dónde, Director? newly brochures. ¿A dónde vas? Sí. Pinto o lo que quieras. Gracias. Gracias.